Estamos haciendo, yo estoy haciendo un curso intensivo, yo un curso intensivo de Copla. Sí. Porque yo no tenía ni idea, yo nunca escuché a Copla, le tenía una manía, pues yo le tenía una manía horrorosa. Ay, Ana, a mí me encanta la Copla. Me están convenciendo entre todos. Hombre, y sobre todo ahora que ha venido ella, el programa te hace un homenaje acordándose de tu madre, que era de Jaén, y de tu abuela de Granada. Hombre, y que mi padre, siendo segoviano, era un enamorado de la Copla. Y a él le gustaba, yo me acuerdo, que tenía la que era que iba como de ciega, la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De la Puebla. La niña de la Puebla, por favor. La niña de la Puebla, le volvía loco. Y Farina. Hombre. Le volvía loco. Farina, la niña de la Puebla, este, el Caracol. Caracol, o sea, tenía su preferido, Manolo Caracol. Y en mi casa, yo me acuerdo, los tocadiscos antiguos, con los discos de... ¿Eh? Y él ponía ahí todo su flamenqueo. O sea que... Pues hoy te vamos a hacer un homenaje a esa Copla con una voz que no te quiero contar, que va a ser una sorpresa y te vas a quedar impresionada. Es una mujer maravillosa y aquí acompañada por el maestro. Así que vamos a dar la bienvenida a Laura Gallego. A Laura Gallego, ella. ¡Ah, sí! ¡Sí, hombre, Laura! Buenas noches. Sí, te he oído cantar por furado. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, mira, ya llevamos algo adelantado. Claro, claro que te he visto cantar y tienes una voz que es una religión. Laurita, que además cada día está más guapa. Y te voy a decir una cosa, tiene muchísimo arte, ¿eh? Tiene toda la gracia del mundo. Vamos, y una voz preciosa. Nada más que la gente la escucha cantar, pero largando, largatela. Me está peloteando porque lo estoy metiendo por vereda. Claro. A mí me encanta la Copla toda la vida y bueno, y interpretar por ella es una maravilla. Así que prepárate para emocionarte. Bueno, hoy es que traigo un cóctel maravilloso de Copla y voy a intentar que te vayas muy contenta, muy contenta de aquí. Seguro que sí. No sabemos cómo se ha portado Bertín durante la noche, pero vamos a intentar arreglarlo, ¿te parece? Bertín se ha portado muy bien. Bertín se ha portado muy bien. Se ha portado muy bien. Ha sido bueno. Vamos a empezar con la primera Copla, que tiene mucho que ver con la gente que se fue a vivir fuera de su tierra. Como tu madre, Norma, que yo sé que era de Jaén. Entonces ya más o menos un 10 ahorita. Tu madre era de Jaén y seguro que lleva mucho de menos sus raíces. Mucho, mucho. Esta Copla la compuso Juanito Varderrama, que también era de Jaén, junto a Niño Ricardo y se llama El Emigrante. Ah, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Ay, Dios, mi España, cariña, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vía yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera y a mi virgen de San Gil, un recuerdo y una pena. Y un rosario de mal fin. Qué bonito. Qué bonito. Qué brillante que tienes ahí. Mírale. Te digo que después de esta, Dertín va a hacer un disco de Copla. Voy a dar la primicia. Y ya no me faltaba, porque ya lo he hecho de todo. Va a hacer un disco de Copla. Pues hay que tener... Yo te he hecho de Copla. Lo único que le falta. Bueno, porque Dertín tiene una voz maravillosa. Porque para hacer un disco de Copla, te la marinera, ¿eh? O sea, la Copla no es cualquier cosa. Qué bonito, es bonito. La Copla es que tiene aquí un brillante. Es que él va a poner la guinda del pastel cuando ya grabe un disco de Copla. Y entonces ya su carrera será la mejor del mundo. No, pero hazla, Dertín. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Luego tendrás un éxito tremendo y vendrás a buscarme. Claro. Para hacer un dueto. Bueno, que nos dispersamos. Que la segunda canción que traigo... Que nos impresamos. Muy importante. La segunda canción que traigo es preciosa. Se llama Y sin embargo te quiero. Ah, qué bonita, qué bonita. La compusieron Quintero, León y Quiroga para Juanita Reina, que la estrenó allá por el 1948 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Y siempre dijo Juanita Reina que esta era una de las coplas más difíciles a las que se había enfrentado. La verdad es que es muy difícil. Sí. Pero yo quería sacarla hoy a relucir porque es muy de amor y me parece que en tu vida siempre has tenido el amor muy presente y lo has vivido plenamente sin importante nunca y nada, de nada, de nada. Por eso para ti y sin embargo te quiero. Muchas gracias. Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Más que al aire Que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulso Si te dejo de creer Que las campanas me doblen Si te faltó alguna vez Era mi vida Y mi muerte Yo te lo juro Compañado No debía de quedarte yo Yo no debía, primo mío, de quererte Y sin embargo Yo, yo te quiero Bravo, bravo Bueno, 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 bueno Los dos, los dos, los dos Anda, que me gusta Mira, lo más fuerte Mira, 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 mira Bravo Qué maravilla Qué tía Qué maravilla, qué maravilla Qué maravilla A mí me tengo poderada Qué bonito color de voz Qué bonito color Tienen que tener mucho cuidado Porque yo ya estoy venida arriba de por fin Y esto es peligrosísimo Fatal Pues tú vente arriba Ahora se ha calentado Ahora se ha calentado No, pero para cantar copla Te tienes que estar muy arriba Y señores No nos olvidemos del pianista Parece que soy yo Pero no Un aplauso El pianista ya Vale Madre mía Tú escuchabas ¿Tú escuchabas copla? ¿Tu madre te ponía copla? Sí Toda mi vida No te digo Y sobre todo La niña de la pobre La niña de la pobre Era una cosa tremenda En mi casa Y Farina Uy, Farina Mi padre Lo que es Lo que hacen De chicos Es lo que Uno crece Y tú escuchabas copla Pues yo escuchaba rancheras Mi padre ponía rancheras Para que tú veas Y luego A mí me gustaban Manolo Escobar Y entonces cuando había Una fiesta en mi casa El porón pompero Esa era mi preferida El hombre del campo El porón pompero Y entonces Les hacía mucha gracia A los amigos de mis padres Me decían Ay, qué graciosa niña Qué graciosa Y me daban un caramelito Un chicle Yo qué sé Cosas de esas Bertín está cambiando ahora Todos hemos escuchado copla De jóvenes Y luego ya de mayores Otras cosas Y él empezó con otras cosas Y ahora está escuchando cosas Por eso ahora No paro de presentarle gente Yo guardo los discos Esos discos los tengo todavía No los he tirado Los tengo De vinilo A mí hay una cosa En este mundo Que me puede Y a mí me puede El arte La gente Los artistas La gente que de verdad Es artista Y por eso A mí me puede Estar sentado aquí Porque Soy muy artista Los dos Muy bien Muchas gracias De verdad De verdad Yo escucho a esta Y oye De verdad Vamos ya Yo no me A mí Las coplas No me han importado Nunca nada O sea No me interesaba nada Hasta que las he empezado A escuchar aquí Mano a mano Cantar por ella Y me he quedado Estoy impresionado A ver es que esta voz Te penetra Impresionado Esto te atraviesa Pero hombre Y la copla Directamente Hay unas coplas Que pueden contar Tu vida entera A través de coplas Es que tiene Todos los asuntos Por eso ahora Te voy a presentar La siguiente Bueno Que es La loba La loba Un coplón De Marifé de Triana Que es la actriz De la copla Que maravilla Le dicen la actriz De la copla Porque como era tan jovencita Y tenía que interpretar Unas canciones Tan Vividas De gente muy madura Muy vivida Pues ella cogía Y se echaba Polvo blanco en el pelo Para parecer más mayor Cuando interpretaba esta canción Se ponía Todo lo que hiciera falta Porque ella tenía Muchos reaños Y quería hacerlo Pues como la mejor Entonces por eso He escogido esta copla Porque me recuerda Todo eso mucho a ti Porque te considero Una mujer Como con mucho empoderamiento Y muy apasionada Y muy viviéndolo Adelante Entonces Es muy tú Esta copla Porque es como Aquí estoy yo Y esto es lo que quiero A ver qué te parece A ver Qué bonito Hasta yo esta no la conocía Gracias La loba Vaya una fama No callarse Y a mí Qué más me da Pero a ver Quién me lo llama Con la cara Levanta Y yo soy La loba Pal que hace alarte De jugar Con un cará Y pa llamarte Cobarde Si engaña A una mujer Y ahí Paredes De mi alcala Cárcel de condenación Que aunque Quiero ser La loba No me deja El corazón No me deja Y el corazón Que bonito Qué bonito Qué bonita A Berti lo van a matar Pues yo no la conocía Esa canción No la conocía Va a acabar conmigo Va a acabar con él Berti Rendido 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 No le gustaba la copra Bertín rendido A la copra Yo creo que hoy Yo por lo menos Estoy asistiendo Por primera vez A escuchar esta voz En directo Que va a tener Un carrerón Pero qué bestia Menos más Que vamos a tener La temporada Si no hubiéramos Empezado Mira lo que te digo Lo que tiene por delante Porque esto es un brillante Lo que tienes aquí Un brillante Que haces con él Lo que quieres Me hace muchísima ilusión Este momento Es impresionante La voz que tiene Para que lo vea mi madre Bueno ahora ya está Bueno ahora ya este tema Llevan todo el tiempo Llevan todo el tiempo Lleviéndose Y yo quiero ahora Ponerme solemne Porque el momento Lo merece Y entonces ahora Pues como hemos Intentado hacer Un poco de parodia Dentro de De nuestras vidas Forclóricas Hemos intentado Hacer un poco de parodia Pero ahora llega el momento De que todos tenemos Nuestra parte sensible Todos tenemos El corazoncito Dolido por alguna U otra causa Y entonces ahora mismo Yo sé que hace Hace poco Que Norma Ha perdido a su mamá Y aunque siempre nos dicen Que hay que dar gracias Por el tiempo Que hemos compartido A su lado Pues a mí me parece Que cuando se te va una madre Ya nunca las cosas Vuelven a hacer lo que eran Así que me apetece muchísimo Cerrar mi momento aquí Con un momento De seriedad Y de desearte Toda la salud Y todo el bienestar Que pueda proporcionarte La vida Por eso quiero Regalarte este Algo se me fue contigo Dejase en la vida Pero tú tienes algo Con este tema Con esta canción Si no te lo iba a contar No lo he cantado nunca Es la primera Mira, mira Sí, por eso te digo Es la primera vez que lo voy a cantar En el camerino ya la he visto Atacar Porque me da mucha pena Porque me da mucha pena esta canción Porque me creo que le va a pasar Algo a mi madre Cuando la canto Te lo miras Me duele como si Como si la fuera a cantar de verdad Entonces para mí De verdad que este es El regalo que hago hoy Porque me duele mucho Cantar esta canción Pero considero que te lo merece Así que muchas gracias Algo se me fue contigo Algo siento que me falta La raíz de mi vida Madre Madre En tu vientre se quedaron Madre En la tierra que hoy abona Madre Algo se me fue contigo Madre Las raíces de mi vida Y de mi sangre Madre Algo se me fue contigo Madre La raíces de mi vida Y de mi sangre Madre Madre La raíces de mi vida Madre 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 ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Alector! ¡Alector! ¡Mi Ale! ¡Qué maravilla! ¡Olé tú, Laura! Un momentazo televisivo. Tranquila, te vas a recuperar, te vas a recuperar, bien recuperar. Esto se llama el petardazo, ¿vale? Un petardazo tiene un doble significado, por ejemplo, un petardazo. Ese momento en el que tú has metido las patas. Yo te voy a contar uno mío para que tú me cuentes uno tuyo, Norma. Pues aquí ya las demás... Bueno, tú también, ¿eh? Aquí la mayoría lo hemos contado. ¿Ah, sí? Petardazo, montilla, concierto de los mojinos cosíos. A mediodía nos llevan a una bodega y llega un tío y me dice prueba esto y me da una botella. Me la llevo al hotel, ¿vale? Y cuando... Cuando la probé, llegamos. Después de la actuación me viene el tío y me dice ¿La has probado? Digo, ¿qué vino? Pero alucinante, de los mejores vinos que he probado. Y me dice, la botella era de aceite. ¿En serio? ¿A ti nunca te ha pasado? ¿Por qué edad? Norma, ¿nunca te ha pasado eso de tierra trágame? Ese momento que has metido la pata. Bueno, a mí me pasó una cosa. A ver, las cosas prescriben, ¿no? Hay que ver cómo me la tienes, Laura. Sí, sí. Mira cómo me la tienes. Hay que ver... Hay que angustiar, ¿eh? Hay que angustiar. Las cosas prescriben, ¿no? Sí, sí. Ya prescrito. Entonces, si prescriben lo puedo contar, porque si no, nos vamos a la cárcel. Yo estaba en París y... Yo tenía una fotógrafa muy buena, se llamaba Monse Faixiat. Y un día le digo, oye, ¿por qué no nos vamos a Versalles? Que a mí me encanta mucho Versalles. Y hacemos unas fotos en la cama de María Antonieta. Ay, sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Ay, sí, sí, sí. No hay ningún problema. Vámonos a Versalles. Y yo tenía una amiga que era maravillosa. Y yo le dije, le digo, mira, tú lo que tienes que hacer es entretener a los guardias mientras nosotros hacemos las fotos. Porque si no, nos van a pescar. Tú no te preocupes. Y aquella se fue con un escote. ¡Pah! Un tetámen aquí arriba. Y empezó con los guardias. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Y se los fue llevando para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y la fotógrafa fue yo. Yo me subí en la cama de María Antonieta. Foto va, foto viene, foto va, foto viene. En la cama de la reina de Francia. Eso era una locura. Después de hacer las fotos, pues estábamos viendo las fotos y viene una persona francesa y dice, pero ¿vosotros sabéis lo que habéis hecho? Dice, ¿esos vais a la cárcel? Digo, no me digan, no me digan, rompen la foto, rompen la foto, rompenla, rompenla. Nos metimos ahí, en Versalles, en la cama de María Antonieta. Yo creo que es la metedura de pata más grande de mi vida. Vamos a llamarle petardazo, petardazo internacional y retransmitido. Vamos a pasar del petardazo internacional al autonómico. Porque yo empecé a cantar, te lo prometo. Empecé a cantar en un programa, en un concurso de esta casa, de Canal Sur. Y entonces, claro, yo tenía 16 años, era una inconsciente, cantaba fatal. Todo lo malo que se podía tener, lo tenía yo en aquella época. No, 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 no. No me valoraban nada y entonces yo tenía que reinventarme y yo tenía que pensar en algo que a mí me ayudara a ganar puntos. Y a mí no se me daba bien llorar, ni cantar, ni nada. Y una vez había estado yo mal, hacía muy poco tiempo, y mi madre me había puesto un poquito de viva porú aquí, para que respirara bien. Y yo me había puesto a llorar como una madalena. Digo, esta es la clave. Digo, voy a coger dentro del traje, aquel traje con ballenas y con un traje de forclorca total. Digo, me pongo aquí un pegotito de viva porú, en el puente musical me vuelvo y cuando tenga oportunidad, mojo la mano, la vuelo y salgo yo allí llorando como una madalena. Mira. Y ahora, claro, llega el momento del directo, programa indirectísimo. Y yo, contigo siempre estaría, sea un ramo de alegría. Me mojo la mano con el viva porú que tenía dentro de lo que viene siendo el escote. La vuelo y una pena muy grande. Contigo siempre. Dándolo todo, llorando, digo, me van a dar un 10. Yo venidísima arriba, todo lo que daba. Y claro, de tanto que lloraba, que yo era un charco. Me fui a limpiar las lágrimas con la mano que tenía embadurnada en viva porú. Parecía que me habían pulido la cara, literalmente la cara pulida. Lo que le echan al suelo. Bueno, claro, terminó la actuación. Aquello era un brillo excepcional. Y Eva González, que era la señora presentadora, viene a mi lado y hace así... Se me han desatascado las fosas nasales. Y yo salgo en el vídeo mirando para los lados buscando un agujero para meterme. Tierra, trágame. Tierra, trágame. Tierra, trágame. Tierra, trágame. Petardazo. Petardazo autonómico. Petardazo de la duración de la porú. Está sembrando. Bueno, pues ahora vamos a ir al otro significado del petardazo. Que pase el globo y que pase la pastilla. Venga, María. ¿Cuántos años hace que se estrenó en España? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta ha sido queriendo! ¡Esta en tu programa la había hecho queriendo para que me coja sorprendida! ¡No te soporto! No, he dicho, ¿quién es la más inocente de todas? Ya sigo, ¿no? He dicho, ¿quién es la más inocente de todas? Y te ha tocado a ti. ¿Pero otra vez? Es para que viera a Norma y para que viera a María, que no ha visto nunca. Y Laura, que no va a pasar nada. No, esa es la acción. Esa es la acción. Ha sido un accidente, ha sido un accidente. ¡Claro, sí, un accidente! Ha sido un accidente que puede pasar. Que me dijo Bertín, me dijo Bertín, que parezca un accidente. Ha sido un accidente. Sí, totalmente, vamos. Venga, se empieza a hinchar el globo. María me tiene que responder a la pregunta. ¡Ay! ¿Cuántos años hace que se estrenó en España la película Gris? ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué gracia de música a la hora! ¿Un número? 30. ¿Un número? ¿En España? ¿20? ¿Más? ¿Más? ¿25? ¿Casi el doble? ¿Casi el doble? ¿50? ¿Un poquito menos? ¿49? ¿48? ¿45? ¿44? ¿42? ¡Más! ¡43! ¡43 años! ¡Corre, corre, corre! ¡Correcto! ¡Corre que me va a flotar! ¡Corre, corre! Norma, ¿cuántos años hace de la caída del muro de Berlín? ¡Ah! ¡20! ¿Más? ¡30! ¿Un poquito más? ¡27! ¡No, un poquito más de 30! ¡32, 32! ¡Correcto! ¡32! ¡Va a ser el doble Berlín! ¡Corre, corre, corre! ¡Bertín! ¿Cuántos centímetros mide la Virgen del Pilar? ¿La qué? ¿La Virgen del Pilar? ¿Cuántos centímetros mide? ¡30! ¡Un poquito más! ¡31! ¡Un poquito más! ¡32! ¡Un poquito más! ¡33! ¡34! ¡35! ¡39! ¡Correcto! ¡39 centímetros! ¡No! ¡Laura! ¡Laura, tranquila! ¡Laura, tranquila! Tres Gárgolas Es que no me ha traído la gafa, Laura ¡Tilo! Esto se está iniciando y él no está hablando No, no, tranquila, estira el brazo, estira el brazo ¿Cuántas, cuántas gárgaras? No, ah, gárgolas Gárgolas ¿Cuántas gárgolas tiene la catedral de Notre Dame? De Notre Dame Treinta Un poquito más Cuarenta Un poquito más Cincuenta Un poquito más Sesenta Un poquito menos Cincuenta y cuatro Un poquito menos de sesenta No, un poquito más Un poquito más Cincuenta y ocho ¡Poquito menos! Cincuenta y siete ¡Poquito menos! Cincuenta y seis ¡Correcto! Cincuenta y seis Oye, oye, a mí no me lo vayáis a preguntar, ¿eh? ¿Cuántos países forma la Unión Europea? Eh, 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 27 ¡Correcto! ¡Veintisiete! ¡No, venga! ¡Muy bien! ¡Oh, Patricia! ¡Patricia! ¿Cuántos litros de leche consume de media al año un español? Eh, eh, cien Buena pregunta ¡Meno! Eh, ochenta Te iba a preguntar que piensa cuánto consume tu padre, pero tu padre no es de leche ¿Cuánto? ¡Meno! ¿Ochenta? ¡Meno! Eh, setenta ¡Correcto! ¡Sequenta! ¡Me va a caer otra vez! ¡No! María, ¿de qué color, de qué color era originalmente la Estatua de la Libertad? ¿De qué color? ¡Blanca! ¡No! ¡Amarilla! ¡No! ¡Negra! Eh, caliente, caliente ¡Negra, gris! ¡No! Eh, caliente, caliente ¡Negra, gris! ¡No, hombre! ¡No es blanca! ¡Color cemento! ¡No! ¡Color cemento! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Ay, que me caí! ¡No, no, no, no! ¡Eh, verde, amarilla, roja! ¡Azú! ¡Por Dios! ¡Eh, no sé! ¡Qué he dicho de los colores! ¡No! ¡Morrada! ¡No! ¡No! ¡Marrón! ¡Marrón! La Estatua de la Libertad originalmente era marrón Ahora ya lleva dos petalazos ¡Es de cachondeo! ¡No, no! ¡Por Dios, María! Ahora ha sido tú, María ¡Bertín! ¡Bertín! ¡Ay, Norma, Norma, Norma! ¡Ay, Dios mío! Pero te has pegado un zapateado de nariz aquí arriba, ¿eh? Norma, ¿cuál es la raza de perro más pequeña del mundo? ¿El chihuahua? ¿Qué? ¿El chihuahua? ¡Correcto! ¡El chihuahua! ¡Corre, corre, corre! ¡Bertín! ¡No explota todavía este! ¿Cuál es el sabor de helado preferido por los españoles? ¿El sabor de qué? ¡Helado! ¿De helado? ¿Vainilla? ¡No! ¡Nata! ¡No! ¡El chocolate! ¡Correcto! ¡El chocolate! ¡Laura! ¡Buah! ¡Miradín! ¿Qué color de ojo predomina mayoritariamente en Finlandia? ¡El verde! ¿En qué? ¿Qué color de ojo predomina en Finlandia? ¡El azul! ¡Correcto! ¡Cuánto tarda! ¿Cuál es el nombre de la niña que más se puso a los recién nacidos españoles el año pasado? ¿El qué? ¿El nombre de la niña que más se le puso a los españoles? ¡Leticia! ¡No! ¡Aurora! ¡No! ¡Carmen! ¡Lola! ¡Ponele, pero no es Lola! ¡Lola! ¡Lucía! ¡Correcto, Lucía! ¡Hombre, como mi niña! ¡Toma! ¡Venga, Patricia! ¿Cuál es la fruta que contiene menos calorías? ¡El naranja! ¡No! ¡El kiwi! ¡No! ¡El melón! ¡El castigüe de gorda! ¡La sandía! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Qué risueña! ¡Ah! ¡Fua! ¡Corre! 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene? ¡He dicho ya cuántos años! ¡Cuántos años tiene! ¿Cuántos años tiene Jordi Hurtado? ¡Jordi Hurtado! ¡Un millón de años! ¡Un millón de años! ¡Más! ¡No, no! ¡Eh! ¡50! ¡Más! ¡Más! ¡70! ¿Cuánto ha dicho? ¡No, no! ¡60! ¡Que me ha matado Jordi Hurtado! ¡No! ¡60! ¡60! ¡60! ¡No! ¡No! ¡Ha dicho 60! ¡Meno! ¡No! ¡Ha dicho 60! ¡60! ¡Venga, por favor! ¡70! ¡60! ¡60! ¡60! ¡65! ¡65! ¡65! ¡Menos, menos! ¡64! ¡64! ¡No, no! ¡Menos! ¡64! ¡63! ¡63! ¡63! ¡Ha dicho 63! ¡Sí! ¡63! ¡63! ¡63, chiquillo! ¡Venga, ya se vieron! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, Norma! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuántos años vivió el gorila copito de nieve? ¡30! ¡¿Qué?! ¡Un globo, cómo enorme! ¡Un globo, cómo enorme! ¡50! ¡Menos! ¡40! ¡Menos! ¡30! ¡Un poco menos de 40! ¡No, no, no! ¡38! ¡Un poquito más! ¡37! ¡No! ¡39! ¡Corre, chau! ¡39 años! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! ¡Ventí! ¿Cuántos años hace que se clonó a la oveja doli? ¿Qué? ¿Cuántos años? ¿La oveja doli, cuántos años hace? ¡28! ¿Menos? ¡27! ¡Un poquito menos! ¡26! ¡25! ¡25! ¡25! ¡25 años!